Mauricio, me siento orgulloso. Mero, ya está en la edad de merecer. Ya está en la edad, mi hijo, de que experimento. Es la manoseadera, se emocionó. ¡Que le tengo el pájaro! A mi hijo le vamos a dar una sorpresa, porque mi hijo ya está grande. ¿Cuántos años tiene, mi hijo? Ya, 11 años, ¿no? 11 años, ya. Ya, esto es que hay que conozca, que tal vaina, que ya se vuelva hombre. Y para hacerlo, ve el hombre, pues, le tenemos una sorpresa. ¡Hola! Ella se llama Carla, sale en las redes como la nena Rodríguez, ¿no? Sí. Ella, como usted vende, podemos decir eso, usted vende contenido y toda esa cuestión. Sí, ella tiene traje. Y vamos a decirle a mi mamá que le traemos una mujer, ya sabe cómo, para Harrison, para que se vuelva hombre, que yo no hay qué. A ver, ¿cuál es la reacción de mi mamá? Me va a dar de chancle, hombre. Y se tiene que vestir, ¿de qué sabe abrazar? De colegial. ¡Wow, colegial! Me va a dar una niña rosa. Mero, yo no digo nada. Bueno, vaya, viste, si vamos a ver cuál le voy a hacer la reacción de mi mamá. ¡Venita! ¡Venita, Harrison! Venga. Venga, que le tenemos una sorpresa. ¡Venga! ¡Venga, Harrison! La sorpresa que yo le tengo a mi hijo, para que no diga que yo no me acuerdo a mi hijo y no le doy regalo ni nada de eso. Siéntese, relájense ahí, que le traen un regalo. ¿Listo? A poner feliz. ¡Ven, bello! Me cierro la sección, está con los ojos. No, no, no. Esa es lo que le da. ¿Sí? No, eso lo pareció. ¿Qué? ¿Qué es eso, Carlos? ¿Qué es esa vaina? ¿En la colegiada de qué? ¿Cómo? ¿Me le va a traer al chino una vaina de esas? ¿Por qué? ¿Cómo así? Venga, venga, venga No, 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 señor, cámarelo ¿Qué? No, señor, no, cómo se le ocurre Deja, déjelo ¿Qué tienes en la cara? Miren, miren para allá Miren para allá Miren para allá Miren para allá Y la suena a la mierda ¿Qué es eso? ¿Aquí no? ¿El chino ya está en el traje? ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Ay, Dios, damnito! Eso fue lo que le hizo falta Carlos Eso fue lo que le hizo falta Carlos Eso fue lo que le hizo falta Carlos ¡No, señor! ¡No, señor! Yo de aquí siempre, solo a 11 años me fuera a traer una juguera así ¡Sí, tú diré! ¡Aga, aga, aca, aca, aca! ¡Ya espero! ¡Mira! 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 ¡No, señor! ¡No se me mete la pieza! ¡Respite! ¡No se me mete la pieza! ¡No se me mete la pieza que la maldita! ¡No se me mete la pieza que la maldita! ¡Pero por qué le va a pegar! ¡No se me mete la pieza que la maldita! ¡Eh! ¿Qué le ocurrió ir a traer una mujer a chino aca, 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 aca? ¡No se me mete la pieza! 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 ¡Va a ver como a mierda usted! ¡Mira, entonces qué! ¡Eso era la tradición desde antes! ¡Vámonos papi! ¡Vamos a la pieza chino! ¡Después de chino le sale el peruquero! ¡No se me mete la pieza! ¡Ah, no! ¡Porque no le sale la mujer! ¡Para! ¡Me está matando para pieza! ¡Pues vale! ¡Ale, como a mierda!